El delegado municipal de cultura Jesús Heredia ha inaugurado la exposición de cerámica femenina del Riz Barros con Alma junto a Luis Porcuna, fundador de la colección. Se trata de una de las exposiciones de cerámica del Riz más valiosas actualmente, con numerosas piezas de alfarería realizadas de manera completamente artesanal en el norte de Marruecos por la etnia bereber, concretamente por mujeres sin pasar por manos masculinas en ningún momento durante el proceso de elaboración. Esta especialmente me hace mucha ilusión y me agrada mucho porque, aparte de hacerla en mi pueblo, es la primera vez que hacemos una exposición fuera de un ámbito en el que ya de por sí la gente van a visitarlo, como es el Convento de las Descalzas, donde hicimos una, o el Museo de Arte y Costumbre de la calle Sevilla. Aquí ahora exponemos una serie de cerámicas de la colección Barros con Alma que deben de venir la gente a verla aquí solamente para eso. Y lo que más ilusión me hace y lo que creo que es más importante es que Osuna tiene un rico patrimonio y vive cada vez más del turismo. El delegado municipal de cultura felicitó a Luis Porcuna por esta iniciativa que puso en valor. Tiene mucha importancia desde el punto de vista patrimonial, obviamente, porque muestra cómo unas mujeres en Marruecos hicieron estas maravillas. Pero también me gustaría hablar sobre un matiz de esta exposición que creo que es muy importante también. Hoy día me encuentro estudiando precisamente la sostenibilidad dentro del turismo, dentro del patrimonio, cómo la sostenibilidad es algo central en todo el discurso artístico y patrimonial hoy día. Pues bien, este tipo de elementos es sostenible. De hecho, ahora estoy estudiando algunos elementos tradicionales como son la pesca del alcatruz, que es en la costa de Huelva, que consiste en la pesca del pulpo. Pues bien, la mayor producción de pulpo mundial se encuentra en Huelva gracias a estos elementos. De hecho, en otros sitios como Portugal, Galicia, pues lo hacen mediante plástico. Pues mediante estos elementos, que es el barro, que debe ganar protagonismo hoy día también, pues han conseguido un entorno sostenible donde la producción es sostenible y además se mantiene en el tiempo. Esto que se pretende hoy día, pues estamos poniendo de valor el trabajo de las mujeres, se está poniendo en valor el trabajo del barro, el elemento patrimonial, pero nos gustaría que desde aquí también se ponga en valor el trabajo y la sostenibilidad. La exposición estará disponible para ser vistada hasta el mes de octubre en la Plaza de Guadalupe número 8.